Las mujeres moviendo mejor las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa. Y los hombres aplaudiendo con las manos en el cielo. Las mujeres se preparan, tienen que ganar a ellos. Aquí están las chicas guapas de GPI, empiezan a mover la pompa en... ¡Uno, dos, tres! Mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa. Para abajo, abajo, mujeres, para arriba, arriba, mujeres, para abajo, ¡Mujeres para arriba, para atrás, para atrás! ¡Jabón, jamón del bueno! ¡Muévela, pom, pom, pa! ¡Ay, papá, tus hijos! Y ahora, señoras y señores, antes de Gasparina, presento a las cuatitas de este programa, Cache y Moana, porque ellas bailan así. Yo creí que Monti y yo, qué mala cosa. Jamón del buen. Cambio, 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 una, dos, tres y... Cambio, 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 una, dos, tres y... Jamón del buen. Cambio, 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 cambio y... ¡Ay, ay! Jamón del buen. Y ahora los cuatitos...